Y esto es homenaje a Río Tobar con la silla de los teclados Es la silla de los teclados Cuando anunciaba por el fondo del océano me enamoré de una bellísima sirena Fuera de máximas y la esperí en su mano y nos pasamos de la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado con la cara de angelito pero con la de pescado Oye, negra, y para que no se peleen Ya escribí el testamento, negra Oye, lo bien Ahora sí Este es el ritmo inconfundible de la artilla de los teclados Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye, abogado, quiero que me escuches que estoy acabado y es de tanto amor Quiero que tiene que a la vez comprenda que escribí la herencia que voy a dejar Te arro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Oye, lo bien Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la que le dice a todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y en mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas bailando Y en mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Y ahora nos vamos hasta mi tierra querida ¡Tenosique! La artilla de los teclados Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Como solamente mi pinaca Por el agua que me bebí Como solamente mi pinaca Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Porque tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Porque tu tinajito ya muy pronto volverá ¡Rico y ligero! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, gente! ¡Este es la tina de los teclados! ¡Ahorías del río bravo! ¡Hay una linda región! ¡Ahorías del río bravo! ¡Hay una linda región! ¡Como un pueblito que llevo Muy dentro del corazón! ¡Como un pueblito que llevo Muy dentro del corazón! Mi matamoros queridos Nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca se podré olvidar Más tamboros del recuerdo Nunca se podré olvidar Más tamboros de maulipas Nunca se podré olvidar Y ahora ¡Ahora sí! ¡La ardilla de los teclados! Cerca de mi casa Hay un camarindo Con una calandria Con una calandria Con una calandria La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Cuando está cantando Está de piquera Simbolizando A la primavera La calandria canta Con mucha armonía Con clarín y flauta En su melodía Busca a su pareja Y será calor Y no nos deja Su hilo de amor Yo quise ser Ese pajarito Que haya un querer Igual de bonito Para ti, mi amor Escucha bien Para ti Que nadie se quede saltado Todos a los amantes Para llegar con la villa De los teclados Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo Volveré Juega a Dios Juega a Dios Juega a Dios Que muy pronto Tenga que volver Juega a Dios Si me voy Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo Volveré Juega a Dios Juega a Dios Juega a Dios Que muy pronto Tenga que volver Juega a Dios Aquel amor Que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor Que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Y esto va Para ti Rigo Donde quiera que te encuentres Este es el ritmo Vive De la villa De los teclados De la villa De los teclados Rigo Zúmbale Rigo Rigo Aquel amor Que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor Que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Porque así soy yo Aquel amor Que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor Este es el truque de la cumbia La villa de los teclados No lo que sea yo 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 Gracias.